Hay amor, hay amante, hay amor que no puedo olvidarte. Disfrutar de un pueblo bonito como es este, Vega de Paz, en Cantabria, y de un cocido de premio, es un plan que os teníamos que proponer. Javier. Juan Pablo, ¿cómo estás? Encantado con este entorno. Aquí viendo a los pasegos. ¿Y es un pasego? Un pasego es un pastor de Oña, venido de fuera, tenemos una historia desde el año 1011, y es un pastor que llega y se encarga de rozar el monte para hacer las praderas que conoces ahora. ¿A qué se dedicaban? Ellos se dedicarán principalmente a la ganadería y después también a lo que era el comercio de quesos, de mantecas. Y luego las nodrizas, hay que hablar de ellas. Sí, hombre, la mujer pasiega, la nodriza, que se ha encargado de amamantar a hijos de nobles y también a hijos de reyes. Pero hablando de buena alimentación, ¿vamos a por ese cocido ya? Ahí vamos, vamos. Girl, I say, if only life would lean our way. Mari, Restaurante El Cruce, ¿cómo está? Hola, Juan Pablo. Bueno, cocido montañés y cocido premiado, ¿eh? Pues sí, premiado en el 2017, el mejor cocido de la ruta de los pucheros. Oye, ingredientes, ¿esta es la receta tradicional? Sí, una brulla pequeñita especial para el cocido, chorizo, oreja de cerdo, morcilla de año, cosquilla y papada. Luego, veo aquí patatas. Pues sí, en su receta original llevaba nabos, que era una manera de aprovechar todo lo que había en las casas antiguamente. ¿Y siempre ha llevado berza? Sí, siempre. Eso es, vamos. El auténtico cocido montañés lleva berza. ¿Los ingredientes se echan todos a la vez? Todos a la vez, menos la morcilla de arroz. La morcilla de arroz, si se echa lo último, sí. Ah, perfecto. Eso, cuando ya esté el cocido preparado, cinco minutos antes de servirlo, se echa. Muy bien. Porque ya está cocida. ¿Y tú mientras el sofrito? Voy a hacer el sofrito, que son dos dientes de ajo. Perfecto. Lo sacamos así para que no se queme el pimentón. Damos unas vueltitas y se añada aquí. Y hay que echar también la berza, que ya está previamente cocida. Ah, la berza se cuece primero. Primero para quitarle el amargor. Todo junto y a dejarlo, ¿cuánto tiempo me decías? Dos horas. Esto huele que alimenta ya, Mari, ¿eh? Pues sí. Pues nada, te espero fuera, ¿vale? Te dejo aquí con el... Yo ya trabajé, ya eché los trozos. Ya has hecho demasiado ya. Javier, ¿y esto es lo que comían los pasiegos? Los pasiegos en realidad comían el cocido pasiego, que era con carne de oveja y de garbanzo. Ah. Lo que pasa es que hoy en día prima lo que es el cocido montañés, que es un plato exquisito. Pues nada, vamos a disfrutar de este cocido. Terrícolas, cocido montañés en Vega de Paz. ¿Quién da más?